¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon AshGrey, bienvenidos chicos a esta grandísima serie. Hoy toca lunes, Folano, así que seguramente hoy toque un episodio de mala suerte. Espero que no tanto como el de ayer, madre mía, me cago en la cola de ese Bulbasaur que me hizo perder un montonazo de tiempo y no puedo o me gustaría hoy hacer todo lo que tenía que haber hecho ayer y todo lo que tengo que hacer hoy, así que, Folad, date prisa porque el episodio de hoy promete ser apasionante. Ya sé lo que tengo que hacer, evidentemente, tengo que ir por donde, bueno, tengo que ir a la aldea oculta e ir a un camino donde no fui ayer y de por ahí, o por ahí ya es que creo que puedo ir a Ciudad Carmina o por lo menos creo que tengo que ir a algún lado, o por lo menos ahí es donde tengo que pillar a la gente o a los ladrones o no, realmente no tengo ni puta idea, estoy hablando sin saber, pero me da igual, voy a comprar Pokéballs porque seguramente hoy tengamos que capturar a otro Pokémon, estoy prácticamente seguro, así que compramos Pokéballs y pociones y tal, yo creo que no. Quizá algún repelente, quizá algún repelente, sí que, sí, voy a comprar algún repelente por si las mosquies ven pa' acá, ven pa' acá, primo, ven pa' acá, quiero comprar algún repelente, aquí está, voy a comprar unos 10 más o menos sí, por qué no, sí, claro que sí, compro 10 repelentes, así por si acaso me da pereza pelear con todo el mundo. A ver, tenemos que centrarnos ya en el tercer líder del gimnasio, no sé cuándo llegará, ya lo voy avisando seguramente toque mañana o inclusive hoy o pasado, uno de los tres días seguramente así que tengo que pensar ya en cómo vencer al Raichu de ese, del tercer líder del gimnasio porque Pikachu está muy mal, Pikachu contra un Raichu no creo que pueda Pidgeotto seguramente tampoco pueda y la verdad es que Butterfree tampoco y porque Butterfree no quiero levelearle porque se va, seguramente, eh, Butterfree lo, lo, lo liberaré seguramente como en el anime así que debería de levelear a nuestro querido Bulbasaur, eh, no evolucionarlo evidentemente pero por lo menos sí levelearlo, eh, no sé hasta cuándo, hasta qué nivel pero levelearlo por lo menos porque si no ese Raichu puede llegar a ser un problema y va a ser un problema bastante, bastante gordo, así que debería de ponerlo de primeras y empezar a levelearlo, de hecho, eh, tiene un objeto pardo ¿Qué objeto tiene? Es una piedra eterna, amigo, amigo ya sé por qué tienes una piedra eterna porque no deberías de evolucionar así que este Bulbasaur tiene una piedra eterna y además lo tiene bastante bien puesto gracias, creador del hack, que has creado y has puesto una piedra eterna a este Bulbasaur que no debe de evolucionar vale, pues nada, nos vamos por aquí abajo, creo que era por aquí arriba a ver si no entro en ninguna de las malditas trampas por favor, te lo pido por aquí, no, por aquí, por aquí, a ver, Fola, Fola, tranquilo por aquí, por aquí, bien, no he caído en ninguna trampa, no me lo creo, por aquí oh, madre mía, qué bueno soy vale, creo que es por aquí abajo, así que ojo porque creo que no voy a poder volver al norte en un montón de tiempo porque no tengo la de mí o corte, básicamente, así que no puedo subir, imaginaos que llego ayer y bajo y no puedo subir, o sea, me hubiese quedado sin Bulbasaur y a tomar por culo lo viene siendo el hacer como si fuese a Sketchux, me cago en la cona al final, así que bajamos y por aquí tiene que pasar algo por Gubus, oye, que te he visto, Premo bueno, pues no, es un Pokémon que me hace un Caterpie nada, vamos con placaje yo creo que tú, uff, madre mía, pardo, pardo, pardo pardo, que te puede un gusano, pardo, te puede un gusano dime que no, dime que no, madre mía, pardo, te deja un poquito irregular un elixir máximo, no está nada mal vale, y nos salimos hacia dónde hacia la ruta 6, ¿por qué tanto corte por aquí? quiero la M o corte, parece que este árbol puede ser corta por la mitad dice a Sketchux, pues sí, parece ser, pero no de momento, uff, esto me suena, ¿a qué me suena esto? esto me suena al Charmander quizá, no me acuerdo bueno, oh, Charmander Charmander, hola es un Charmander, pero se niega a batallar a lo mejor tiene entrenador Charmander, te quiero en mi equipo te quiero en mi equipo no, verdad, me cago en la cona de las conas, a ver por aquí mira, un centro Pokémon, vale, ruta 6 con un centro Pokémon vamos a... no sé, ¿es Charmander? ¡eh! hola, está poco el pertenezo mierda, no puedo robártela ese es Damien ese es Damien, realmente es un gran entrenador tiene todo tipo de Pokémon fuertes hola, Damien, Damien, ¿eres tú? ¿eres un entrenador? tuve un Charmander, pero tan débil que ni siquiera podía vencer al oponente más débil lo dejé en una roca y ahí sigue le dije que volvería pero es tan estúpido que probablemente siga esperándome ahí ¿en serio? o sea, ¿en serio? ¿en serio? tengo que ir a por ese Charmander porque no va a volver ¿eres un mal entrenador? Damien, me cago en la cona seguramente tenga que vencerle en algún momento de la historia y me da a mí que va a ser lo que viene siendo ya pero, ¿dónde está el tema del Squirtle? pensaba que primero era Squirtle antes que Charmander pero, ya veo que no ¡oh! ¿por qué está lloviendo? a ver, vamos por arriba Charmander, Charmander, Charmander Charmander, ¿estás aquí? Charmander Charmander, Charmander Charmander está muy débil por la tormenta ¿lo quieres ayudar? sí ven Charmander, ven conmigo ¿has recibido a Charmander? ¿no quiere ponerle un mote? ¡oh! claro que quiero ponerle un mote a este Charmander no sé qué mote ponerle, la verdad de hecho voy a mirarlo ahora mismo pero... a ver, vamos a ver Charmander Charmander, ¿cómo te lo digo? realmente este Charmander puede llegar a ser un problema repito, porque sabéis que luego no me hace caso y el Charmillion creo que As no le hace caso y de hecho el Charmander no le hace caso así que este Charmander puede llegar a ser un problema y de hecho es un problema bastante gordo se va a llamar ni más ni menos que chun 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 cañas Antonio cañas se va a llamar cañas este querido char cañas, cañas es un problema porque no... no tengo la A ¿dónde está la A? no hay A, ¿en serio? no puede ser no... ¿no hay A? ah, la E, la E, la E no, no no hay cañas cañas, lo siento pero no puedo ponerte un nombre no, no, no lo siento, tío en serio se va a llamar a ver déjame mirar un momento me cago en la cona cañas, lo siento pero es lo que es es lo que es se va a llamar Drax Drax pvp Drax se va a llamar este querido Charmander Drax bueno, un nombre bastante mejor que cañas de verdad más épico además este Charmander va a ser muy épico porque es el vamos, Charmander es el Charizard y Charizard va a ser épico repito a ver en qué nivel está este Charmander a ver Charmander Charmander sí que puede llegar a ser uff, le quedó un pez en la madre que me parió debería ir a curarlo vale, este Charmander ¿qué tiene? ¿tiene la Piedra Eterna? ¿o qué es lo que tiene? huevo suerte es decir, que va a subir un montonazo de experiencia de hecho el huevo suerte es muy bueno porque podría quitarse y dárselo a cualquier otro Pokémon si quiero levelearlo así que este Charmander va a ser clave seguramente contra ese Raichu del coronel Leteshurch la verdad es que no lo sé ¿dónde está? ¿no está Damián por aquí? en fin, vamos a curarnos ¿dónde está Damián? ¿y dónde está tu Pokémon? tú no tenías un no sé, se la ha llevado Damián yo pensaba que era mi Pokémon pero mi Pokémon no está ahí así que se la... ¿qué me estás diciendo, colega? ¿qué me está diciendo? Fola, que se te ha... se te está... sí, se me está yendo la olla la tormenta flotó de repente lo que se suele llamar Aguacero vale, sí se suele llamar Aguacero ya lo sé, ¿qué pasa? es típico del... ¡eh! ¡no puedo verme! buenas hola Damián volví a por mi Charmander como le prometí vamos Charmander yo fui el que te atrapó ¿recuerdas? abandonarte ha hecho fortalecerte ¿qué tiene de malo abandonar un Pokémon débil? yo no iba a volver a por él pero vi lo que puede hacer estoy contento de haberte encontrado ¿eh? ¿no vuelves? Charmander quiere estar conmigo lo siento entonces tendré que obligarte a regresar ¡wow! vamos con Damián chicos ese entrenador que... echó o sea que mandó a Parla a Charmander y ahora quiere volver con él porque ha visto que es más fuerte de lo que pensaba vale me abro con un macho que va el 16 vamos Pardo va a ser un problema Pardo vale voy a secar a Bulbasu a Bulbasu perdona a Malabé que está a nivel 25 puede llegar a ser un problema este combate en fin me abro con un macho que va el 16 no sé qué más Pokémon tendrá Foco Energía creo que Tornado no le... no sé si Tornado le matará a este macho la verdad no tengo ni idea vamos con Tornado venga muerte macho muerte muerte te mueres te mueres te mueres te mueres ¡ay! está muerto de un golpe súper efectivo Malabé te quiero Malabé eres el puto amo no sé en qué nivel evoluciona Pidgeot o en qué momento de la historia evoluciona la verdad es que no tengo ni idea voy a poner un poco más de luz porque estoy aquí en plan en penumbra vale nivel 11 Pardo perfecto que vaya subiendo de nivel está bien debería poner a Charmander vamos con Drowsy uuuh Drowsy vamos con Drax y cambiamos a Hax yo creo que Hax también tiene que empezar a subir de nivel porque Hax Hax es más importante de lo que pensamos o sea quiero decir Hax puede llegar a ser muy importante así que vamos a levelearle de hecho en el cuarto gimnasio no y en el quinto tampoco porque es de tipo planta en el quinto de hecho Charmeleon va a ser la clave porque ser de tipo planta Charmeleon o Charizard va a ser muy clave pero luego ya en el séptimo en el octavo Hax va a ser más importante en el octavo tampoco la verdad es que Hax no es importante en ningún gimnasio me cago en la cona anulación impact truno mierda 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 vamos con excavar no onda trueno venga ahí está por lo menos le paralizo y voy a sacar no sé a quién sacar Rebel 16 de Drowsy paralizado mitad de vida está paralizado perfecto creo que no puedo utilizar impact truno verdad oh sí no está disable me cago en la cona encima es que ataque rápido le va a quitar muy poquito seguramente a ver lo que le quita bueno más de lo que pensaba está paralizado oh que hacks no Pikachu ataque rápido y ese Drowsy debería de morir efectivamente Drowsy debilitado vale vámonos continuamos 164 puntos de experiencia no es mucho la verdad 261 es un poquito más Drax nivel 11 gracias Drax que vaya subiendo de nivel es muy bueno vale un Raihor Raihor puede ser un problema yo pensaba que iba a tener a Squirtle hoy pero ya veo que no pensaba que hoy tocaba a Squirtle sinceramente pensaba que tocaba antes a Squirtle que Charmander a lo mejor toca antes y no lo he visto puede ser pero no no tengo ni idea a ver hacks Drax mella contra un Raihor me da a mi que a lo mejor es mala B aunque primero paralizarle no es ninguna tontería si acabamos con hacks vamos a intentar paralizarle nivel 16 no está mal pero cuidado porque este Raihor como tenga algún ataque raro o lanzar rocas puede darme un problema ataque de furia a ver hacks le quita bastante 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 otro más vale gracias tres veces digo a lo mejor golpea las cinco veces me cago en la cola vale ya no está bueno si delito hacks puede estar bien vamos con impactronos ya que no está disabled vamos para allá a ver lo que le quita wow vida de vida ya está no es muy efectivo pero este Raihor al siguiente va a morir así que Raihor lo siento la verdad es que es súper clave que hacks pueda dar impactronos a cualquier tipo por lo menos a los tipos tierra así que hacks eres muy grande eres el Pikachu el mejor Pikachu que he visto en mi vida te quiero te quiero hacks vale 462 puntos de experiencia lo cual está bien y Cool Trainer Damian debilitado eso es una broma esto es una broma no eso en fin bien 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 y ahora que bien quédate con ese débil Charmander yo no lo quiero y se va corriendo hasta luego Damian nos veremos en la liga Pokémon déjame Ash la verdad es que no sé si nos volvemos a ver contra ese Pokémon entrenador no Pokémon entrenador la verdad es que no tengo ni idea y me gustaría verle en la liga Pokémon no os imagináis también contra Ash y Charizard sería la hostia vale ruta eh que ha pasado que ha pasado el escuadrón Squirtle no me lo creo escuadrón Squirtle hola Squirtle este Squirtle parece ser el líder de la banda está mirando intensamente como si quisiera luchar vale vamos a luchar contra él si vamos a luchar contra él alto ahí que pasa estás bien estás herido eso será el escuadrón Squirtle son los Squirtle que fueron abandonados por los entrenadores Pokémon no tienen entrenador por lo que hacen gamberradas desenfrenadamente es un poco triste que hayan acabado así por favor mentente mantente al margen si los ves hágamelo informar vale hasta luego agente mara no puedo pasar mierda mierda no puedo pasar por ahí quiero ir hacia abajo que es lo que había abajo seguro que había algo importante ya no sé lo que hay me cago en la cuna a ver escuadrón Squirtle buenas esto que es hola vamos a entrar por aquí no tengo ni idea de lo que es esto como os digo totalmente nuevo este mapa buenas soy el gurú de la pesca simplemente me encanta la pesca dime te gusta la pesca bueno si grande me gusta tu estilo creo que podemos ser amigos si si toma esto y pesca vale me da la caña vieja no es muy importante la caña vieja pero bueno gracias colegui gracias muchas gracias es mejor que la poesía si 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 tú lo dices la verdad es que pescar es súper aburrido o por lo menos eso me parece muy aburrido no sé para vosotros pero por lo menos para mi repito me parece bastante bastante aburrido en fin de momento el episodio de hoy va bien de momento va a pasar algo malo seguro seguro que lo capturo a squirtle o algo pasa buenas que me cuentas mi necesito para pescar pokemon agua pero necesito un descanso tu también eh no acabo de pasar por un centro pokemon pero bueno vale si lo que vale todos descansamos y listo para pescar si felicidad río de agua dulce abierta toda pesca prohibido que prohibido bañarse vale no me baño uu entramos por aquí donde esta el esquadro squirtle no en serio de verdad no quiero entrar no ya lo hice ayer llevo dos días con el maldito de del hack ese de five nights at freddy's y encima hoy no por favor no quiero no quiero te juro que no te juro que no te juro que no quiero no quiero entrar ahí no quiero entrar ahí no quiero no quiero no quiero puedo bañarme donde esta caña vieja no no quiero la caña vieja realmente no quiero la caña vieja en serio por favor no quiero uu puedo volver puedo volver perfecto si agente mara hola me da a mi que no me vas a dejar pasar verdad no me vas a dejar agente mara no me veas no me veas no puedo pasar puedo pasar espero un segundo lo siento pero el escuadro squirtle está causando por joder me cago en la cona vale tengo que ir por ahí en serio no tengo la mok destello por lo que no puedo ver nada ni nada ah tío pues nada nos tenemos que aguantar ajo y agua no tengo nada para dar luz ni nada por el estilo quizá drax no pardo no hacks no no en serio no veo nada a ver vamos a ver chicos vamos a ver parece pequeño parece pequeño no no es tan pequeño no es tan pequeño a ver vamos por la derecha a ver que es lo que puede ser y a ver lo grande que puede llegar a ser a ver oh un entrenador buenas buenas buh ah que susto si si no no de verdad no ha sido tan susto buenas buenas que me colegas que me colegas que me cuentas iba a decir colega que me cuentas colega pero me ha salido que me colegas que me colegas fuera gordo en 1015 vale debería de parar de levelear a pardo porque me gusta más drax además drax puede evolucionar así que debería de poner a drax el primero vamos con impacturano ese espiro debilitado raticate vamos con drax ahí está raticate nivel 16 puede llegar a ser un problema puede dar un golpe muy importante a hax pero bueno me la voy a jugar vale está paralizado perfecto impacturano debe de matarle no impacturano y ese raticate debilitado madre mía hax te has quedado en amarillo colega nivel 22 pero buf vale drax suba nivel 12 lo cual es perfecto va a evolucionar en brevas tú lo sabes yo lo sé everyone know it vale pues nada nos vamos hasta luego colega mucha gente ayer se enfadó por cierto vamos por aquí por la derecha mucha gente se enfadó porque fula 8 minutos de vídeo contando tu vida cuento lo que me salga de las pelotas no sé si me explico pero es que en mi canal subo lo que me da la gana y digo lo que me da la gana en mi canal así que si no pues ya te puedes desuscribir colega es que joder es que vaya episodio venía de resaca a veces hago episodios buenos otros episodios menos buenos pero me cago en la gana yo hago lo que me da la gana y es por eso por lo que tengo un canal y en mi canal porque subo mis vídeos mis mierdas vale o sea es como que que no me vas a decir tú a ver como te lo digo que no me vas a decir tú lo que tengo que subir o lo que tengo que decir en mi canal colega o sea me sale mal pero es decepcionante por tu parte lo sé pero subo lo que me salga de las pelotas de los huevos de lo que tengo allá abajo y si no quieres que lo suba pues desuscríbete así te lo digo impatruelo y no me paralices madre mía que estás jodidísimo Hax vas a morir ¿verdad? Hax Hax tornado Hax aguántalo aguántalo ¡Uh! lo aguantó! no he pensado que lo iba a aguantar a Hax porque está muy pero que muy jodido debería ¿verdad? pardo sube a nivel 12 lo cual está bien pardo al 13 también vale vale ha subido niveles seguidos que en serio me va a meter free cuántas experiencias has dado ¿no? vale voy a poner voy a voy a recuperar perdona a este pokemon porque si no vale poción tengo dos pociones realmente no tengo muchas Hax y Hax ahí está vale voy a poner a a Drax el primero pardo lo siento estás en el 13 pero prefiero poner a Hax vale a ver no tengo ni idea de donde tengo que ir lo digo en serio estoy más perdido que la cona de las conas estoy perdidísimo estoy muy perdido Zubat que asco me dan los Zubat es que me dais asco puro por aquí no por donde que es por donde no por aquí no es por aquí no es en serio que asco me da o sea tengo un Charmander que da luz y por qué no das luz Charmander por qué es que no sé por dónde es me cago en la cona y me pongo negro me pongo negro lo digo en serio me pongo muy no puedo escapar me cago me cago en toda la cona es que me cago en toda la cona vamos Hax por dios impactrueno 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 madre mía es que te acosta ¿verdad? a ver por aquí por aquí por aquí dime que es por aquí no madre mía estoy jodidísimo esta cuba es muy oscura ¿no crees? uy ¿por qué buscas cubas oscuras? ¿eh colega? en fin vale a ver que bueno sale un pinche a nivel 16 vamos a sacar a realmente estoy jodido estoy muy crítico en serio vamos con Tornado a muerte Drix o Mariel 13 lo cual está bien pero voy a continuar porque si no es que voy a sufrir muchísimo venga Tornado Tornado vale estoy muy pero que muy jodido vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ¡oh! ¡sí! he salido perfecto ruta 6 ¡oh! ¿y esto? ¿por qué era esto? recuerdo que tenía que comprar algo aquí ¿verdad? lo recuerdo pero no sé exactamente qué era vale voy a comprar pociones que a ver aquí hay algo cuerda huida voy a comprar no, no sé qué comprar voy a comprar pociones voy a comprar unas 8 pociones pero aquí había que hacer algo pero no me acuerdo exactamente el qué algo había que hacer algo había que hacer pero no me acuerdo el qué me cago en toda la cona algo, algo era algo era algo era ¿y qué era? ¡ah! no me acuerdo en fin ahora vengo porque lo tengo aquí en la punta de la lengua vale ya sé lo que tengo que hacer no os lo vais a creer tengo que volver y tengo que pescar me cago en la cona qué tonto soy de verdad qué tonto soy en fin a ver vamos con cuerda huida mismamente no puedo usarlo en serio no puedo usarlo de verdad vamos Hax utiliza excavar tampoco puedo de verdad vale voy a utilizar un repelente y voy a intentar salir de aquí rápidamente es que me cago en la cona joder hermano en serio vale tengo que ir por aquí bueno por lo menos ya sé exactamente cómo entrar y cómo salir por todos lados así que no voy a perder mucho el tiempo es a la derecha 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 todo el rato todo el maldito maldito rato de hecho tiene que estar por aquí además con repelente vamos súper rápido así que no importa no he perdido nada nada de tiempo pero que nada de tiempo vale lo que tengo que hacer es ir a curarme así que tú ven acá cúrame gracias y tengo que pescar es que es que por qué no has pescado Fola pues no sé por qué la verdad en fin está un picado y ahí está parece que el Squirtle quiere luchar mejor usa Pikachu vamos Pikachu vamos ponte aquí y adelante adelante Pikachu vamos Pikachu tipo agua pues con él verdad oh no Pikachu fue gravemente herido por Squirtle en serio Pikachu 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 what what los Squirtle no te dejarán pasar mi cago vale de repente deja de hacer efecto y ahora qué mira este estoy para pescar a Pokémon pero necesito un descanso tú también vale pero ¿qué tengo que hacer ahora mismo? todos descansados ¿tengo que entrar? a ver Guru pescador Guru pesca pues no va bien pues no va bien vale creo que creo que ya sé lo que tengo que hacer exactamente tengo que volver y comprar algún tipo de poción o algo así para el estilo era vale voy a poner un repelente para ir mucho más rápido evidentemente repelente ahí está y nos vamos por aquí tengo 13 repelentes de hecho compré ya repelentes en su momento no me acuerdo no me acuerdo vale era por aquí por aquí por aquí derecha 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 del todo por cierto el hack aún lo están traduciendo en cuanto esté la versión no me lo preguntéis más por favor en cuanto esté la versión ya estará el hack y ya lo tiré así que tranquilos que es que están trabajando a tope a full para tenerlo todo al 100% vale ya estamos aquí donde está squirtle 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 pikachu squirtle pikachu pikachu squirtle a ver tengo que comprar algo tiene un débil latido que ah vale que yo tengo pikachu pero tiene vale tiene un débil latido que necesitas una poción para tu pokemon herido lo siento he atracado he sido atracado por el tin rocket y no tengo mercancía así que estoy nervioso me las arreglé para salvar una super me las arreglé para salvar una super poción puedo ver que es una emergencia por lo que paga por lo que paga la casa ha recibido una super poción del dueño perfecto y ahora tengo que darle a la super poción al pikachu o no no a ver pikachu esta ya pikachu si pero donde esta pikachu esta por aqui pikachu vale el repelente ha dejado hacer efecto pero me ha dado una super poción y ya no tengo todavía no tengo la super poción que raro osea me ha dado una super poción pero no no como si me ha dado pepito los palotes no se si ah mira super poción aqui esta aqui esta vale vamos a usarla no puedo usarla como que no puedo usarla la super 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 poción porque no puedo usarla no tengo ni idea bueno mañana veremos lo miraré seguramente pero seguramente tenga que volver y dársela o tenga que ir al otro lado la verdad es que no tengo ni idea pero supongo que si o no no lo se malaburado más chicos dejadlo por aqui mañana seguramente terminaremos de capturar esa squirtle y curaremos a ese pikachu que ha herido gravemente o que squirtle ha herido gravemente asi que me cago en toda la cuna podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis podéis suscribiros si no lo estáis y convertiros en folanos y nos vemos mañana con mas un saludo chicos adios chau 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 chau